Tarde te amé, Señor, tarde te amé. Yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí. Tarde te amé. Buenos días, soy Anita Cartes, profesora del colegio, y hoy martes 16 de junio queremos compartir la oración con toda la comunidad. Iniciamos nuestra oración pidiendo al Espíritu Santo el don de la sabiduría, para que logremos descubrir el mensaje que Dios Padre nos quiere entregar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy nos dice, amén a sus enemigos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no quiere de nosotros una vida mediocre. Al contrario, el Señor indica que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Pero no se refiere a cualquier perfección, sino que nos invita a la santidad. Nosotros no somos seres impecables ni perfectos. San Agustín no lo era en su juventud, ¿verdad? Dios nos invita a que, siendo conscientes de nuestras debilidades, miserias y fragilidades, nos dejemos transformar por Cristo. Tomemos conciencia de que sí podemos alcanzar esta perfección. Tratemos día a día de ser más generosos con el que tiene menos, de perdonar a quien nos ha dañado, amar a nuestros enemigos. Les envío un abrazo afectuoso a cada familia de nuestra comunidad, a mis queridos alumnos, mucho ánimo, mucha fuerza para continuar con este aislamiento responsable. Ya tendremos el momento de reencontrarnos. Por cada uno de nosotros, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por quienes están padeciendo enfermedades, especialmente por nuestra profesora Luna Güaitra Garrido. Rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y también demos gracias a Dios por los regalos que recibimos día a día. Un hogar para refugiarnos del frío, alimento, amor y preocupación de nuestros seres amados. Por esto, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Para finalizar, nos encomendaremos a nuestra Madre la Virgen para que nos cuide y ampare. Rezamos a ella. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él.